Tecnología, un debate, hemos tenido acá un debate la semana pasada sobre el digitalismo, muy interesante, a favor y contra, y acá tenemos un debate organizado por ESEAN, y especialmente por la conversación del progreso, sobre Tecnología de Ingreso Básico Universal. Entonces, aparentemente hay dos posiciones que tenemos en el popular que tenemos al guardia que es ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires, director de la Universidad de de Silvania, educado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico de Inglaterra, una enorme experiencia en el gobierno y en los organismos internacionales, y en el sector privado, pero todo el tema, de primer nivel, relacado en las mejores universidades, ha sido economista jefe del Banco Central, ha sido presidente del CIPEC, ha sido una fuertísima presencia y seguramente, laboralmente, fuertísima discusión sobre qué políticas sociales han seguido. Y en el otro lado del régimen lo tenemos a Iván Carriño, que es institucional de Administración por la Universidad de Buenos Aires, y máster en Economía por la Universidad de Reino de San Carlos de Madrid. Ha sido, recientemente, analista de la Fundación Liberal del Progreso, y actualmente dicta el diario El de Lunes, y tiene el consilio por el profesor Robert. El profesor Robert publicó su primer libro, que es Tocasia, y bueno, está muy activo, lo leemos mucho también en el blog de Seattle, participando en todos los temas. Así que, hacemos unos minutos a cada hora, y después... Bueno, antes que nada, hago los agradecimientos y saludos cordiales, gracias por estar acá a todos, te agradezco primero a la Fundación... Bueno, primero le agradezco a Seattle, casa donde doy clases, y que nos está acogiendo en este lugar, y a la Fundación Liberal del Progreso, que colaboró mucho con la discusión del evento, en esa fundación, principalmente acá del área de Gisalte, y a Lautaro, que está firmando el evento, hace un agradecimiento especial a él. Por otro lado, a Eduardo de Villegiati, quien se ha convertido en una referencia en estos temas, y ha accedido a participar de este debate, donde vamos a intercambiar opiniones, y vamos a mostrar puntos de vista diferentes sobre esta corrupción. En general, estoy acostumbrado a Eduardo de Villegiati, en lugares que son hostiles a mi pensamiento, ¿no? Hace un tiempo estuve, por ejemplo, en la Universidad de Lomo de Zamora, con dos profesores, uno que decía ser kirchnerista, y otro que decía ser marxista, el que no lo decía yo, lo decían ellos, ¿no? Y yo era ángel, estaba en minoría ahí. Y hace un tiempo estuve en la Universidad Nacional de Moreno, donde la persona más favorable al capitalismo de todo el panel, era un acérrimo defensor de hiperextinismo, ¿no? Para que nos demos una idea de cuán afejados estaban en una posición promercado como la que pienso que yo debía. Y bueno, ahí, a menudo, digo, suelo estar en C5E, donde también soy parte de una minoría en mi posición. En este lugar me siento un poco distinto, es a la vez raro pero lindo, es una casa que está caracterizada por ideas que están a favor del capitalismo, así que les agradezco a todos ustedes por venir, ya sea que piensen una cosa polar. Bien, quiero hacer girar mi ponencia en cuatro puntos fundamentales, ¿no? Vamos a hablar sobre el ingreso básico universal, es decir, un monto de dinero asignado de manera incondicional a cualquier miembro de la ciudadanía. Y yo quiero hacer girar mi ponencia en cuatro puntos que, por un lado, dos van a atacar el supuesto por el cual hay que ir a seguir el ingreso básico universal, y los otros dos van a atacar la propuesta en concreto. Se dice que es la tecnología la que genera, el avance tecnológico que genera consecuencias indeseadas para la sociedad, y que por eso tenemos que ir a esta propuesta redistribucionista. Entonces, las dos primeras cosas que yo voy a plantear es que, primero, el desempleo, la tecnología, perdón, el avance tecnológico, no genera desempleo, no lo ha hecho y no lo hará, en términos alegados. El segundo punto es que el avance tecnológico no genera desigualdad social, más bien lo contrario. El tercer punto, que ahí voy a tratar de ser muy breve, es que la propuesta es infinanciable, que no tenemos plata para hacer esto. Y el último punto va a la cuestión moral. Mi planteo va a ser que es una propuesta inmoral y, por tanto, mala para la economía. Así que bueno, empecemos. El primer punto era que la tecnología no genera desempleo. Eduardo, en una famosa charlatel, sostiene que hay buenas y malas noticias que tienen que ver con el avance tecnológico, la buena es que vamos a trabajar menos, gracias a la tecnología, y la mala es que va a haber menos trabajos. La idea de la tecnología y el desempleo no es nueva. Bueno, a veces se dice que tensas de cien años predijo que íbamos a tener desempleo tecnológico. Yo que voy más atrás, fue Marx el primero que pronosticó el desempleo tecnológico, en 1840, diciendo, bueno, la maquinaria, donde quiera que se implante por primera vez, lanza al arroyo a masas enteras de obreros manuales. Y ahí está la cita, digamos, completa, de trabajo asalariado de capital si lo quieren buscar. Es decir, ya Marx preveía que tenía una máquina que había desempleo. Esta es la parte que se ve dentro de la película, es decir, si un trabajador por diez pesos la hora hace determinado producto, y una máquina puede hacerlo por cinco, se acaba la historia. Es muy sencillo, ese trabajador va a dejar de trabajar porque va a venir una maquinaria. Sin embargo, esto no es lo que pasa, ¿no? Yo a veces digo que, claro, que como soy liberal no me interesa la gente y quiero que vengan desempleo. Entonces, que vivan los avances tecnológicos, a Guante Pay, Google, Twitter, Google, vengan todos, porque quiero que la gente se desemplee la misma. Pero cargo con una enorme frustración a cuestas, que es que no he logrado, o con esta tía no he logrado crear desempleo. Este es el dato, por ejemplo, de Estados Unidos, la cantidad de personas empleadas desde 1939 hasta la actualidad. Como verán, no va a decrecer. Pasamos de 30 millones de personas en el mercado de trabajo a 144. Es decir, en pleno desarrollo tecnológico, no estamos viendo una merma de trabajadores. Si hay oscilaciones. Otros me dijeron, bueno, no tenés que mirar, tenés que ver la tasa de empleo, porque iba a la relación con la población. La tasa de empleo tampoco muestra tendencias hacia abajo, ¿no? Es decir, va entre la estabilidad y la tendencia hacia arriba. Salvo en los últimos años, donde hay una fuerte caída de la tasa de empleo, que yo adjudicaría más con una situación de crisis económica que una situación de desempleo tecnológico y una tendencia a la coplaja. Si no hubiera la tasa de desempleo, es decir, la gente que busca trabajo y no lo encuentra, vamos a ver que ahí la cosa es bastante estable, pero volatil. Y esa volatilidad tiene que ver con las crisis económicas que suceden a menudo en las economías mixtas en las que nos movemos. El punto que quiero hacer en este apartado es que la tecnología no genera desempleo, sino que cambia la forma en la que trabajamos. Hay algo interesante que quería compartir y es que en el año 1939, en los Estados Unidos, 38% de la población está empleada en la producción de bienes, 62% en la de servicios. Ya era una economía de servicios en el año 38. Pero hoy esos números son 87% en servicios y 13% en el sector productor de bienes. La tecnología cambia la manera en que hacemos las cosas y migra los trabajos. Cambia las áreas. Hay menos trabajo en industrias, hay más trabajo en servicios. Eso es lo que dicen los datos hasta el momento. Después traje otro estudio, que es unos economistas de la consultora de Lloyd, miraron datos de hace 140 años en Inglaterra y Gales y también descubrieron que había una enorme caída en el sector agrícola de la economía, en la cantidad de empleo ahí, pero que se trasladaba hacia otras áreas. Por ejemplo, crecieron la cantidad de contadores, la cantidad de barcos, la cantidad de peluqueros. Y en los últimos años, desde 1992 a 2014, ahí pueden ver también un poco este cambio, ¿no? Por ejemplo, había auxiliares y asistentes de la enfermería. El crecimiento en términos absolutos es del 900% en la cantidad de personas que emplean esa área. Por otro lado, cayó 80% la gente que trabajaba en el cuero y el calzado. Cambia la tecnología, no que en el desempleo, sino que cambia la forma en la que trabajamos, o los sectores en los que estallan. Pero además hay algo simpático. Uno diría, bueno, los cajeros automáticos van a reemplazar a los cajeros manuales del banco. Esto es un punto que suele tocar. Y sin embargo, la realidad es que hoy tenemos más cajeros humanos de los que había de hace 20 años cuando se lanzaron los cajeros automáticos. Y uno diría, esto es muy contraintuitivo, ¿cómo puede ser que pase? Pues lo que pasa es que el cajero automático reduce los precios, reduce los costos de poner una sucursal bancaria. Entonces tenés muchas más sucursales bancarias de las que podría haber sin cajeros automáticos. Y hay más sucursales bancarias que vos necesitas cajeros humanos, que por ahí no hacen las mismas tareas que hacían antes, pero sí las necesitas ahí atendiendo a la gente. Va cambiando la forma en la que trabajamos. Dos cuestiones últimas en este apartado. Uno podría decir, bueno, Iván, vos estás reconociendo que el operario de la máquina ese va a estar complicado si vienen los robots, ¿no? Por ejemplo, el sistema de los autos. Ahí los robots están avanzando y muchas cosas se hacen solos. Entonces, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Entonces, hay dos cosas en el mientras tanto, yo te diría. Lo primero es que estos procesos son muy graduales. Fíjense un sector que está muy amenazado como el de la prensa escrita, el de los libros, las editoriales. Y sin embargo uno es que muere de la noche a la mañana. Están en este proceso gradual de la conversión, de qué van hacia las páginas de Internet y demás. Los procesos son graduales. No porque los quiera un gobierno, son simplemente graduales. Se dan de a poco y nos vamos a cubrir. Y el segundo punto es volver a Hayek, que decía que los precios guían la producción y van a ser los salarios los que guían a las personas a darse cuenta qué es lo que tienen que estudiar, en qué sectores se tienen que meter, dados los cambios que van generando los libros. Así que esos son el punto. Segunda cuestión. Dice Eduardo que la tecnología genera una riqueza mal repartida. ¿Cuál sería la interpretación de esto? El dueño de la máquina gana, baja los costos, sube la rentabilidad. Pero eso a costa del desempleo de la gente. Mi punto es que no. No sucede esto, que lo que sucede es un proceso de igualación gracias al avance tecnológico. Hoy en Corea del Sur, el 84% de la población tiene un smartphone, como este, que dice que me quedan 5 minutos y voy a acelerar. Tiene un smartphone, el 84% de la población. En Argentina estamos en el 48%, pero la tendencia va para arriba. Es decir, somos cada vez más los que tenemos bienes tecnológicos. Los precios de la tecnología están bajando a tasas aceleradas. Fíjense la última columna de la derecha. Son las computadoras personales. 96% cayó el precio de una computadora personal desde el año 97. Es violento. Casi que hoy son gratis las computadoras en comparación con 20 años atrás. ¿Qué genera eso? Primero, igualdad en el consumo. Igualdad en el consumo. Somos cada vez más iguales en lo que consumimos. Bill Gates puede ser increíblemente más rico que yo. Pero él tiene un celular que puede ser mucho superior a él. Y no me salió tan caro, a pesar de la protección. Bien. Segundo punto. Igual a las oportunidades. Piensen ustedes lo difícil que es poner una empresa con una computadora que vale 10.000 dólares. Haga el mismo ejercicio con una computadora que vale 100 dólares. Y hoy las computadoras son el consumo de muchas empresas. Yo trabajo en una empresa de servicios. Y usamos todos laptops. Cada persona de mi empresa, que somos 50, usamos laptops. No es que todo el mundo es así, pero digamos, ¿sí? Los servicios funcionan así. Bajamos el precio de las laptops, somos más iguales en el consumo y todos tenemos más oportunidades de emprender. ¿Verdad? La tecnología no distribuye más la riqueza. No es iguala en oportunidades y en consumo. Es un igualador en ento de riqueza y de posibilidad. Tercer punto. Creo que, yendo a la propuesta del ingreso básico universal, y por ahí antes de mirar el cuadro, hago el paréntesis. Traté hasta ahora de decir que no me parece bien fundamentada la idea de que hay que lanzar un ingreso básico universal. Ahora pensemos que lo lanzamos. ¿Qué pasa con nuestras cuentas públicas, no? Y acá hay unas estimaciones preliminares. De acuerdo a la Subsecretaría de Programación Macroeconómica, el gasto público en 2015 fue 47% del PBI. Asumamos que en 2016 se mantiene en 47%. El gasto social es 30.9. Un ingreso básico universal igual a la canasta de pobreza, que es 4.031 pesos por adulto equivalente, me da un 28% del PBI de gasto. Multiplicamos la canasta por la población, habría que hacer el ajuste por adulto equivalente, los chicos, como imaginas. Pero bueno, a grosso modo, 28% del PBI. Tenemos un 47% de gasto público. Si le queremos sumar el 28%, nos vamos a 75% del PBI de gasto público. Me parece que es infinanciado. Imaginemos que el ingreso básico universal fuera a igualar el salario mínimo, que es de 8.060 pesos. Sumado al gasto que ya tenemos, iríamos a un gasto de 103.8% del PBI. La anteúltima pila muestra lo que nos costaría financiar un ingreso básico universal si elimináramos el gasto social. Esto quiere decir que el Estado no paga más salud, no paga más educación y no paga más jubilaciones. Y ahí iríamos a un gasto menor al que tenemos ahora, 44% del PBI. Ahora, tenemos un gasto público razonable que en los últimos 11 años subió 20 puntos el gasto público en términos del PBI. Para dar un ejemplo, Italia le costó 78 años llevar el gasto desde 20 al casi 50. Incluso es discutible que un 44% de gasto sobre PBI sea adecuado para un país como Argentina. Último punto, me parece que plantear el ingreso básico universal adolece de todos los problemas de las propuestas redistribucionistas. Y ese problema es moral. El mercado asigna en función de nuestras decisiones personales en libertad. Es un sistema en donde yo produzco un bien y si alguien lo consume, si estamos beneficiando ambos, refleja las valoraciones personales. Y es ético que al que produce lo que más le gusta al resto, le vaya mejor. Si un empresario quiere hacer un auto de ruedas cuadradas, es desearle que quiebre, porque no está satisfaciendo la necesidad de nadie y está derrochando recursos sociales. Entonces, el mercado es un sistema moral donde las personas ganan y a los que les va bien es el reflejo de la retribución social al favor que esa persona le está haciendo a la sociedad, dándole bienes y servicios. Quebrar ese sistema moral, subsidiando al tipo que hace autos con ruedas cuadradas, pervierte los incentivos y hace que el que se fuerza por pasar las necesidades del otro tenga menos incentivos a hacerlo. Y el que hace conductas antisociales, como por ejemplo hacer un auto de ruedas cuadradas, se ve apremiado, o por lo menos pueda vivir como si estuviera haciendo algo de valor para el resto. Es una propuesta inmoral que tiene consecuencias económicas en términos de crecimiento y menor salida de la pobreza. Entonces, estoy en 16 minutos, así que ya me pasé con una frase final. No me parece que el ingreso básico universal sea una propuesta mala desde lo económico, pero buena desde lo moral. Me parece que adolece de problemas en las dos áreas. Y bueno, por último, intenté hacer el caso de por qué me parece que está mal fundamentado el ingreso básico universal, porque implementarlo tendría consecuencias negativas para nuestra economía, por lo cual deberíamos desechar por el conflicto. Muchas gracias. 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 en términos de integración tecnológica, pero ya están funcionando y están acelerando su penetración muy rápidamente. No tiene mucho sentido mirar la historia para atrás. De hecho, sólo los que se creen que hay patrones históricos, uno no entiende a buscar patrones, que es más fácil buscar patrones. Pensar por analogía. Con la práctica no hay patrones. Pero es como pensar que todas las crisis son iguales. Mucha gente piensa que todas las crisis son iguales, de hecho, por eso es que muchas veces no dan las lecciones correctas, porque la próxima es distinta y no se piensa mirando por un lado y no se piensa que las personas son otras. Lo mismo pasa con la historia. Cuando no hay una cuestión del desplazamiento productivo en términos históricos, lo que ve es que, luego siguiendo modelos de gente, que ahora no está muy de moda, pero después como Clark, que decía, que hacíamos modelos de los cuatro sectores, hablaba de un sector primario, cómo se va desarrollando el sector primario, el trabajo y la producción, la producción quema, a lo largo del grado, va pasando al sector secundario, el industrial, después va pasando, Marcel a la, gracias a la voluntad de propiedad, el sector terciario, y después incluso hablan, de hecho, de un sector cuaternario, porque lo que estamos viendo ahora, de la economía del conocimiento. Después no hay más nada. Entonces cuando vos perdés el trabajo del sector primario, el secundario, el terciario, el terciario puede ir recogrando parte del trabajo de un sector más terciario. El sector cuaternario es la idea de que van a seguir, procesiones de diseño y artístico, hablan de las habilidades blandas, o bueno, lo que va a ser el trabajo del futuro, pero no hay más. Claramente, el dos no es el tres y el tres no es el cuatro, o sea, no es un tanto en un circular. Lo que ha pasado, lo que viene pasando, es que uno va generando más productividad, más belleza, y eso es bueno, de hecho yo soy un tecronitivista, y la razón por la cual uno habla de estos temas es porque piensa que las tecnologías pueden hacer más abundancia. Pero después hay una cuestión que tienen con la distribución, que es la que garantizan el mundo, una inclusión universal. Pero pensar que, porque los trabajadores industriales pasan al sector servicios, mañana habrá un quinto sector, un sector, otro sector, que es un smartphone. Y de hecho hay una cuestión muy interesante que decías en relación al abaratamiento de los smartphones. Dos cosas que quería mencionar. Y luego voy a ir más a una cosa más estructurada. Primero, los que sin duda tienen smartphone y gastan un porcentaje mayor, los empresas son los billeros, por el informe que tiene también televisión digital. Eso no los hace menos pobres. Lo que sucede es que el smartphone es muy barato. De hecho, los precios relativos, eso se ha hecho en Estados Unidos, estoy tratando de hacer ahora, de decir, con el tema de la Argentina. En Estados Unidos, los televisores han caído al 5% de lo que valía en las totalidades. La educación subió cuatro veces. Entonces, ese tipo de están en la vida, no tienen smartphones, no tienen educación. Es pobre de toda pobreza. Y, aparte, muy probablemente sea marginal. Quiere decir que es pobre, irreversiblemente pobre en muchos casos. La tecnología, igual que con smartphones, no lo hacen mejor, necesariamente. Lo que pasa es que, claramente, es muy barato. El smartphone es muy barato. La netbook, la laptop, etc. Pero digo, no entendemos con esa evidencia. Porque, precisamente, lo que sucede es que muchas veces uno piensa que la tecnología, no tiene, simplemente, porque tiene acceso a las razones epidérmicas o periféricas, no tiene, generalmente, acceso a movilidad social, bienestar, etc. Ahora, déjeme, básicamente, hablar de tres cosas en relación a una diagonal que va desde la tecnología, al trabajo, a la desigualdad, a la educación y distribución. La educación es una forma de que funciona también. El gasto público, que ahora no toma. Trata de igualar. Vos mencionabas lo de Keynes y lo del Marx. Hay una instancia entre el Marx y lo del Keynes. Marx era el técnico pesimista, Keynes era el técnico optimista. Keynes lo que decía era que, como queríamos trabajar menos, porque producíamos más con menos, y, como teníamos una abundancia, sin tanto esfuerzo, íbamos a poder repartirlos, íbamos a ser más felices, íbamos a estar viendo, escuchando partidos en la carril, dentro de los músicos y que era donde Keynes desarrollaba sus referencias estéticas. Junto con otros autores, también, uno fue en el Salón del Barrio, en el Salón del Barrio, en el Salón del Forster, en el Salón del Barrio, en el Salón del Barrio, en el Salón del Barrio, en el Salón del Barrio. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, desde el punto de vista estrictamente capitalista, después vamos a hablar del tema moral. Lo que Keynes, lógicamente, decía, es una contracara de lo que decía Marx. Más que decía, que lo que está en el mercado es menos pobre, si va a dar más marginalidad, vas a tener un sistema que va a fracturarse porque, efectivamente, si vos tenés que todo se produce con mágica, si los dueños de las máquinas son una minoría, la pobreza es una gran falta de demanda. Y esto es como que, en última distancia, lleva a descargamiento. Si uno analiza de manera muy profunda la razón de la cosa financiera de Estados Unidos, en parte, varias teorías, entre ellas de algunos muy reconocidos, especialmente previos nombres del futuro, economistas, de las... bueno, Fragur-Rashen de Chicago. Uno tiene el libro en donde cuenta, afirmamente, que la razón de la crisis, la razón profunda, era la apertura de la prima de educación en Estados Unidos. O sea, la idea de que los tipos de clase media y clase baja ganaban en términos relativos menos, entonces se venían obligados a, como no calificaban las hipotecas prime, venían obligados a tomar su prime, y el gobierno menor se veía obligado a tolerar esto, simplemente porque se nos separaba la economía. ¿Qué quiero decir, por ejemplo? Que ya vimos un poco cómo funciona la relación entre penetración y... En este caso, la penetración tecnológica, combinada con la globalización que vino de China, que hacía que se ahuecara el mercado laboral, que los trabajadores de calificación media y media-baja perdieron en relación al resto, perdieron por requisitivo y entonces estaban condenados a ser inquilinos y que se han visto algo en las situaciones que están muy mal vistas, las situaciones de un país que tienen un político de Estado, de la propiedad de la vivienda, de hecho, puede ser su identidad, la llamada SET, las tutorializadoras como FAN o el FRED, que son utilizadoras de subsidio público. Estaban condenados a ver cómo esta gente se volvía inquilinos, simplemente a hacer la vista correcta que explotó por los seis, pero estaban prestando a alguien que no tenía capacidad para atrestar. Eso apenas un montón demuestra lo que significaría el atravesamiento de la tecnología en un mercado laboral que está preparado para ofrecerle al mercado las capacidades, las habilidades que no la tecnología demanda. Entonces, hay un primer problema que tiene que ver con las fotos que tenemos ahora. Si nosotros en Argentina abriéramos la tecnología, tendríamos 500.000, o seguramente 500.000, puestos de trabajo que se incluirían, y así te diría inmediatamente, y eso sin contar los puestos de trabajo que están escondidos en una salarial provincial o municipal. Pero después está el tema de... Imaginemos que esto es el foto de ahora, que nosotros formamos para el futuro a los nuevos trabajadores, de manera que tengan un nivel de habilidades suficiente como para marchar con las nuevas tecnologías. Bueno, aún en ese caso, muy probablemente tengamos menos empleo. Porque en ese tiempo tengamos menos empleo, porque deberíamos tener más. Y volviendo a ver lo que mostrabas ahí, no estamos buscando empleo, no estamos buscando obras, las obras trabajadas con la revolución técnica del siglo XIX, en el principio del siglo XX, cayeron de 70 a 40. En los países desarrollados no se llevan a cuenta de nuestras trabajadoras. Nosotros no tenemos mucho eso, pero ciertamente las personas han venido cayendo. Hay menos trabajo. De hecho, Keynes, pedraga nos trabaja 15 horas, ahora vamos a trabajar, en el siglo XIX, pedraga nos 40. La razón por la que trabajamos más es una cuestión cultural, y es un segundo por qué. Pero primero que quede claro, si nosotros no redistribuimos la abundancia, tarda temprano el sistema capitalista sufre de eso. Y en parte una de las teorías del traste, lo que se llama Secure Stagnation, el estancamiento secular, el estancamiento más estructural, es precisamente que la combinación de la globalización y el desempeño tecnológico ha hecho que la demanda caiga. Porque todos sabemos que los ricos consumen medio de su ingreso. O sea, eso es lo que vos decís en economía, que la tasa de propensión… ¿no? Bueno, pero no es simple. O sea, si vos tenés un ingreso de 10 millones de dólares, vas a ahorrar más que tenés un ingreso de 10.000 dólares por año. Porque te sobra todo, no tenés más para ahorrar. ¿Para qué ahorrar? No se sabe. Muy bien para que ahorran los ricos. Supongo que para el poder, para los legados, para los hijos, para las donaciones, o sea, demasiado viejo. Pero no importa. Pero claramente la estadística es que el rico ahorra más lo que tiene con la gente de sobra. Pero si vos ahorras más lo que tenés, entras dentro de la dinámica esta de los transeyes de inflato, o empachos de ahorros, o, básicamente, exceso de liquidez y déficit de demanda, que es una de las teorías más razonables detrás de lo que tenemos que estar en el momento secular, etc. Las ciencias están bajas porque no hay suficiente demanda para abogar la rueda. De esta economía y, en particular, del progreso tecnológico. Si nosotros tenemos demanda, el progreso tecnológico se desquiere. Y ese puede ser un equilibrio, pero es un equilibrio humano, es un equilibrio de producir. Entonces, hay una razón capitalista detrás de esto, y esta es la razón por la cual muchos de los proponentes de inversión universal son grandes capitalistas. Sobre todo, la gente de Silicon Valley, incluso grandes empresarios que han dado muchas requisitas y ven que el mundo necesita la desaguda del consumo. Como decía antes, hay una cuestión cultural que está detrás del trabajo. Lo que voy a llamar moral, bueno, son muchas diferencias técnicas y moral, ¿no? La moral es más cultural. La ética no es desanunciada porque es difícil construir algo que proviene ser moral, pero la moral no es cultural. La moral es el trabajo cultural. Yo soy judío, ¿sí? Nosotros los judíos estamos básicamente formateados por la idea esta bíblica de que ganas el pan con el sudor de tu frente. Lo convengamos que es moral, es cultural. ¿Por qué tenemos que sudar para ganarte el trabajo? O dicho de otra forma, ¿por qué tenemos que sudar por dinero? Porque que vos cobres por el trabajo no significa que lo trabajes. O sea, hiciste trabajo voluntario, trabaja con el cuidado, trabaja con el hogar. Yo creo que vamos a ir pariendo con dolor, pero no necesariamente tenemos que sudar por el salario. Es una cuestión cultural que yo no sé de edad promedio, pero mis hijas tienen una visión completamente distinta del trabajo que tengo yo. Y los milenios tienen una visión distinta. Lo que pasa es que nosotros no damos cuenta hasta que estamos determinados culturalmente en la forma de atención del trabajo. Y yo me he seguido trabajando como un huerto joel y tengo un punto a cuanto grande, que es una cosa rara, he hecho dos milazas. En los países más ricos con la gente que más dinero tiene, muchas veces trabaja. Más que la gente tiene menos. Por más que la teoría económica diría exactamente lo contrario. Pero es una cuestión cultural. Esto no va a ser la cultura entre 50 años. Porque aprendamos a negar las cosas con una perspectiva cultural. Y te voy a poner otro caso de la perspectiva cultural. Vamos a enseñar más el tema de los costos que tienes ahí. Pero yo supongo el mismo caso cuando trabajo de pensar una perspectiva histórica en el tema del interés universal. a fin en el 1900 cuando Bismarck introdujo la seguridad social. La seguridad social era la seguridad comunista. O sea, al viejo Bismarck lo llamaban comunista porque resistía el comunismo. No lo habían llamado así. Llamaban socialista. ¿Ok? Era básicamente sacarle dinero a todos para algún tipo de laboral. ¿Ok? ¿Cuál es el punto de eso? De hecho, en Argentina tenemos tensión universal. Ni siquiera hay que aportar para eso. Entiendo que eso, desde el punto de vista de esta exigente, puede ser que no sea el logro más importante de este gobierno. De todas formas, lo cierto es que ya lo tenés. ¿Ok? Y tenés asignación en el que va a ser por hijo. Y mi punto no es tanto si esto está bien o está mal. Mi punto es que si uno mira de vuelta las perspectivas más históricas del capitalismo, tienen una tendencia natural a generar inequidad. Y sobre todo inequidad no entre trabajadores, sino inequidad entre trabajo y capital. Y claro, de hecho, si uno mira, específicamente, los laborales, la participación del trabajo y el producto de la mayoría de los países desarrollados, y también creo que en Argentina en los últimos años, no porque es una economía, pero en muchos países latinoamericanos, esta participación del trabajo viene cayendo. Entonces, cuando uno habla de inequidad, en términos de la ingresa universitaria, no habla de inequidad solamente entre el trabajador que puede trabajar con la máquina y el tipo que ha reemplazado por el cajero o el robot, está hablando básicamente de inequidad entre el capital y el trabajo. Y cuando uno tiene inequidad entre el capital y el trabajo es donde te surge justamente esta norma de la demanda por ejemplo, el 1%, el tan nacional 1%, o sea, el 1% del capital, no son trabajadores de alta paga. Entonces, cuando uno piensa que no suele pasar, uno puede pensar tranquilamente como en el sistema previsional del futuro, ahora es perfectamente normal que es el sistema previsional. ¿Quién acá antagonizaría a un sistema previsional? Yo. Yo. Ahí está. Bueno, me hace difícil. Me parece que estás completamente equivocado. Digámoslo así, si estás en contra del sistema previsional, en contra de los servicios universales, en contra de la educación pública, que es otra forma de transferencia de ingresos. Entonces, desde la ingresos negociante media a la educación pública. Pero ahí ya es una cuestión moral, cultural, digamos, para no decir inversión pública. ¿Ves? Pero en la industria no hay tan desafinada en virtud de lo que es el consenso del pensamiento económico. Ningún economista, definitivamente no a las herramientas monetaristas de Chicago pondría en duda la financiera un sistema de seguridad social, un sistema, una red de seguridad social. De hecho, ustedes supongo que sabrán que una de las versiones, yo creo que es importante destacar, una de las versiones del ingreso universal, que es el negativo a si es una versión monetarista o de Chicago que dibujaba con la parte con Milton Friedman. De hecho, Friedman y creo que con Hagel, varios otros economistas liberales, firmaron con Paul Samuelson y James Tobin pedido a Nixon para que sea efectivamente un family system plan que era un ingreso universal del año 69, que es público, todo el mundo lo sabe porque estamos hablando de eso, hay que tener una nueva historia. Y Nixon, gobierno de derecha, gobierno de conservador, fue el único que se animó a poner en el Congreso un family system plan que era una transferencia en el Congreso que se ha discutido hace dos años en un contexto de riots, de vueltas, perdón, de entropía social en las cines americanas, había un contexto histórico asociado también al problema de la guerra de Vietnam, que hizo que el gobierno republicano que era bueno, por ejemplo, que hay en ese camino y luego, cuando esto un poco cayó y dadas los problemas que tuvo en el Congreso para empujar esta idea, retiró el proyecto de los últimos dos años y después no se ha decidido después. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, puede ser que están en contra de cualquier tipo de transferencia, pero los economistas, incluso los economistas del mainstream, conservadores, son tipos que han estado históricamente empujando esto, entre otras cosas porque precisamente lo que quiere decir es reemplazar toda esa maraña de diferentes parches y programas de existencia, por la idea de Newton, que es lo que también tiene que ver con el tercer costo, porque obviamente el costo es del 100-3%. El costo es cómo haces para completar la red que tenés y simplificarla. Vamos a tener un sistema profesional y aparte un ingreso universal. Eso es un ganario. El ingreso universal tiene sensaciones de tres formas en la literatura. Uno es dar la quita a todo el mundo, un cheque, el otro es negativamente atrás, que es negativamente progresivo, que le da más al que menos recibe, lo cual es más penalizador, más desincentivador del trabajo que el ingreso universal. Y luego, hay una versión menos progresiva pero más basada a los incentivos que es un complemento salarial que lo que hace, creo, muchas personas de las que prefieren por qué, por eso nos cabe, que lo que hace es, dado que esa persona va a tener menos manda laboral, que va a durar menos horas, bueno, compensar lo que es, trabajar en menos con este suplemento salarial. Desde el punto de vista teórico, el suplemento salarial lo que hace es incentivar el trabajo, básicamente puede suplementar el trabajo. El problema que tiene eso, en un país como Argentina, es que no se puede juntar si el trabajo es negro, tiene un trabajo inverificable y probablemente entonces tenga problemas para incentivar el trabajo de la gente que está en negro no es el único progresivo. Y aparte tiene, y esto yo creo que es exceso, decirlo acá, perdón, en el sistema provisional, pero tiene aparte un defecto de que no se le paga a las madres, no se le paga a los trabajos en el hogar, muchos trabajos en el hogar, los trabajos que no son remunerados y no podría encontrar un chico. Hay tres tipos de ingresos negrasal. De esos tres, el de Friedman es el más el de trabajo. Porque básicamente un ingreso, ¿saben cómo funciona? La gente con taxes básicamente es si yo aquí tengo un ingreso en el umbral no recibo ni pago el estado de la base, lo que tengo por debajo el estado de la base, el estado de la base, lo que tengo por arriba pago el transgastal, ahí tengo impuesto al ingreso. ¿Eso qué implica? que si yo trabajo más, pago más, si se trabajo menos, pago menos, entonces tengo incentivo a trabajar menos. Si yo hoy pusiera un ingreso universal en Argentina dado como está la situación, sería un incentivo al trabajo. Porque los que no trabajan tienen asignación universal o pensiones o seguro desempleo y los que trabajan no tienen nada. Tienen asignación familiar, así que se ha, de alguna forma, neutralizado el desincentivo. Pero de todas formas, quiero decir, desde el punto de vista moral, estás, de alguna forma, previendo el trabajo. Muchas veces uno piensa que un insuro universal va a desincentivar el trabajo, pero eso es exactamente lo contrario. lo que decía antes, el capitalismo tiene una tendencia a inequidad. Si uno mira... los mejores que hay, de Branco, de Branco, de Branco, de Branco, donde siguen un poco las tendencias de la inequidad, y de lo que habla él, es de grandes olas. Si uno deja desde el capitalismo al sistema por vía libre, básicamente lo que hay es un aumento gradual de la inequidad. Mi idea es que por la diferencia entre los pobres, los ingresos pobres. pero lo que ven a solas claramente en un momento se corta, porque si no hay una inequidad inaceptable, lo que ven es que de vez en cuando cae. ¿Por qué cae? Bueno, porque tenemos plagas, guerras, genocidio, crisis mundiales. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista que ahora sí es, desde el punto de vista moral, el ingreso universal o algún mecanismo de distribución es la forma más sensata de salvar al capitalismo de estas tendencias que son autodestructivas. Por un lado, el aumento de la inequidad reduce la demanda y por lo tanto conspira contra el progreso tecnológico. Es un agrado moral o de justicia social que a mí me interesa conocerán el resto de ustedes. Pero por otro lado, si uno tiene un nivel de inequidad muy alto, lo que sucede es lo que es importante destacar, es que uno pierde, digamos así, los derechos de propiedad son un resultado local, pero no son un resultado global. ¿Estos saben lo que es local y global? matemáticamente, ya saben lo que es una derivada. Bueno, la derivada es local, uno después extrapola y se pone que puede caminar sobre la derivada, pero la verdad es que prácticamente los diferenciales son tan comunes más pequeños. los derechos de propiedad son locales. ¿Qué pasa en una guerra? ¿Qué pasa si hoy tenemos una guerra civil o una revolución? Y yo voy con mi papelito, mi escritura, ¿qué pasa con eso? ¿Sabes? Mirá acá, no en Rusia, en Europa, la guerra mundial, ¿qué pasa con los papelitos que en Europa la guerra mundial? Nada. Las casas, venía el ejército que lo tomaba, venía el ejército que lo tomaba, venía la gente que se está, los cientos de mil que están huyendo de guerra, te tenías que ir, te tenías que abrir tu casa. Los derechos de propiedad son un equilibrio virtuoso pero real. Si yo tengo un nivel de identidad atoroso, lo que tengo es o películas distópicas americanas con Carl Russell, el cap de Nueva York, el cap de Los Ángeles, con una barrera y con todos los tipos que vienen que vienen a casa del otro lado y juntar con una arma, o tengo un debilitamiento del derecho de propiedad, un debilitamiento del capitalismo. Entonces, aunque más no sea por autoreservación del capitalismo, uno tiene que encontrar formas civilizadas de morigerar estas tendencias a inequidad. Y la distribución es efectivamente como se genera, porque eso es lo que dice Branco y creo que el caso de seguridad social es lo más claro. Cuando la revolución industrial genera un aumento y le queda muy fuerte, Bismarck, que es un conservador, entiende que tiene que reestribuir. No necesariamente por un gran moral, yo no sé qué es lo que pensaba Bismarck, la pobreza social, pero ciertamente ve que no puede tener cientos de mil personas sin ganar un banco porque en algún momento esa gente se vuelve a ir gobernando. Entonces, hay varios motivos para alcanzar la distribución. Las herramientas, uno las puede considerar más en detalle técnicamente, pero hay dos para alcanzar la distribución. Una es que tenemos que mantenerlo en la puerta del andar, la otra es que los derechos, la armonía del que contratos sociales nosotros pensamos que es indiolable, es muy importante. y luego el tercero que me parece importante es que la verdad que el objetivo de la tecnología de producción es que no tenemos que laburar tanto y poder disfrutar de ella. Nosotros no sepamos cómo disfrutar porque somos mejores que nosotros jugamos, no es nuestro problema, no es el problema del destino, de la humanidad. Bueno, yo quería hacer unos puntos sobre la perspectiva global. Normalmente, primero que también me gustaría llegar por Twitter lo que dicen genial de la tecnología como Elon Musk o Bill Gates que están a favor del Congreso Básico Universal, de asistir. Diría que hasta Messi puede para operar, ¿no? Es decir, no, porque tú eres un genio tecnológico tenés que tener toda la teoría económica bien y entender más con su potencia del mecanismo de discurso. Ese es el primer punto. El segundo punto es que los economistas de Chicago están a favor de los sistemas de la jubilación. Por ejemplo, el caso de Chile es que los Chicago Boys impusieron un sistema de jubilación en nuestro proyecto para privado. Es decir, uno no es que está en contra de las jubilaciones, sino que tal vez está en cuestiones si lo tiene que hacer el Estado en un sistema solidario entre comillas donde tomamos la plata de los trabajadores activos para pagarle los pasivos o si en realidad tu futuro depende de tu ahorro, que es un sistema de capitalización privada individual. Esa sería la diferencia. hay máquinas que hacen periodismo que hacen periodismo pero también es uso. Claro, pensar en Twitter. A la vez hay carmas periodistas que tienen fáciles barreras que dan menores barreras de entrada para ser periodistas o incluso actores que fueron youtubers. Justin Bieber es un genio de la música y era youtuber. le facilitamos su entrada al mercado. La tecnología facilita la entrada por eso digo que es igualador de oportunidades. Una cuestión que es muy global y general este tema de inequidad que me parece hay que diferenciar los dos conceptos. Inequidad no quiere decir que los pobres no puedan comer. Eso es pobreza. Yo no me leí el Capital de Pichetti pero lo fui a escuchar a su charla que vio acá por la zona del cuarto madero cerca de la tercera que no estaba problemada y la verdad que yo felicito a la gente tan exitosa me encanta. Y su argumento no es que los pobres son más pobres sino que la riqueza de los pobres o la riqueza del promedio del mundo crece pero menos de la que crece en los más ricos. Y Pichetti mismo es un libro muy corto que ese sí tengo que creo que es un combinado de artículos sucios en el diario o en diarios franceses reconoce el increíble crecimiento el increíble mejora en la cantidad de vida de los trabajadores gracias al sistema capitalista. Entonces digo ¿dónde está que la inequidad va a generar falta de demanda si los pobres cada vez son más ricos? Como promedio de edad estoy hablando de la Argentina que tiene sus propios problemas pero a nivel mundial no. Todos tenemos cada vez más. Entonces una cosa es la desigualdad y otra cosa es la pobreza. Creo que mantener la rueda andando es no ir contra el sistema que permite que gire que es el de los incentivos que tiene el mercado. los incentivos que tiene el mercado son premiar al tipo que produce de manera más eficiente mejor y que mejor identifica las necesidades de los demás. Por otro lado decía Eduardo algo que a mí me parece que es súper interesante porque es verdad no podemos mirarle esto y decir que siempre va a pasar lo mismo. No nos preocupemos porque esto ya en la década de los 80 hubo tecnología y se reemplazó eso quiere decir que va a pasar. No, no. Yo ahí comparto los datos en realidad solos y tomados aisladamente no nos dicen nada sobre lo que va a pasar en el mundo. No son teorías son datos es decir mañana esos datos pueden dar distintos pueden empezar a crecer desempleo pero mi punto es que tiene que existir una teoría que explique un mundo en donde hay un 1% de ganadores y todos los demás vivimos en una especie de pobreza incapita. ¿quién gana por eso? El éxito de Ford puede decir voy a ser autos para el pobre digamos es decir voy a mejorar la condición de vida de los pobres voy a ser autos baratos que lo puedan comprar que puedan monetizarse. Entonces alguien me tiene que dar una teoría de cuál es el incentivo a tener un mundo donde hay unos que están ahí arriba y todos los demás nos ponen muy amplios. La teoría que yo encuentro de por qué hablo de la historia de la tecnología no genero desempleo es que si bien reemplazo en un lado al trabajador estoy ganando productividad estoy haciendo cosas más baratas y estoy liberando recursos de ese sector para que vayan a sectores más necesarios que la demanda de los consumidores están viviendo que se haga. Es decir ¿quién podía imaginar hace tres años lo espectacular que fue este Pokémon GO? ¿quién podía imaginar eso? Hubo que liberar recursos en algún lado para que algún genio cree el Pokémon GO y así es como se dan las cosas porque si no tenemos a todos los recursos aprisionados en el status quo en lo que estamos haciendo ahora y no nos liberamos para hacer cosas esas son mis dudas y mis comentarios sobre esta cuestión una cuestión una cuestión una cuestión una cuestión una cuestión es una cuestión una cuestión una cuestión es inviable en una situación donde el 1% se lleva toda la pereza pero de alguna forma tenemos que resolverla ¿no? yo digo que ¿por qué va a ganar a todos? no le viene a nadie ¿por qué sería? que no le convenga a nadie no intriga que no ocurra porque ahí necesitas un problema de cooperación es donde el Estado se distribuciona pero si no hay muchos casos donde tuviste esos niveles de inequidad que generaron que ha recibido en la historia entonces revisa la historia ¿ha habido tiranías? sí es una cosa de desincuestad ahora está por entrar ahora está por entrar tenemos que tener la vuelta Egipto es un caso ¿ok? Egipto población esclava ¿ok? es un caso de economía del mercado muy lejos de la economía no, no, no le puedo asegurar que ese mundo el 1% tiene toda la riqueza deja de ser una economía liberal desde el punto de vista político el mercado puede ser un mercado siempre existe aún en los colores el mercado no, no, no si no el mercado lo sabe si no los números no se cierran pero quiero decir el argumento inverso que lo estás haciendo no se sigue o sea que vos vayas inevitablemente a una institución indeseable o inviable no implica que se correga suerte lo que sí sucede en la práctica y eso sí en otros lugares es que la sociedad lo requiere o con revoluciones o con el Estado o con la religión o con la religión la religión el Estado debe estar tan vaculeada en esta audiencia puede fluir en la Segunda Guerra Mundial el lugar donde el lugar del nacimiento de la historia está tal como nosotros es el mismo lugar en la que creemos y la razón por qué aparece es porque después de la Segunda Guerra Mundial termina una sociedad civil y un sistema de servicios decimados donde el Estado tuvo que salir a ocupar los lugares el Estado asegura de que no llegue así que es un actor porque la gente no se arruina sola sino que es un problema de coordinación muy grave que termina en situaciones que no son estrictamente como decía antes este contrato social que todos queremos preservar no es el primer punto vamos a hablar de clientes y de youtubers digo estamos hablando de tres personas estamos hablando de millones de personas hablamos de empleo hablamos de millones de escenas de millones de personas de escenas de millones de youtubers segundo el youtuber un poco heavy no confundamos actividades que hoy no tienen un valor marcado valor de cambio que con actividades que son muy valiosas incluso escribir reseñas por ejemplo que son muy valiosas pero que hoy nadie pide de eso es un buen trabajo eso es lo que haces en el resto del día después de las 15 horas de Keynes que lo pasas a la semana después de haber trabajado 15 horas durante la semana y todas esas otras cosas es bueno hacerlas la gente no vive de eso que hay que haber más periodistas no es cierto si a cualquiera que conozca la televisión periodística en países como Argentina o en Estados Unidos yo hablo con la gente de Boston Globe y ellos saben perfectamente que el periodismo es una especie de exclusión y dentro de 15 años vas a tener básicamente máquinas que hacen las noticias gracias a los cables y después un par de firmas son los bandes que van a ser posible que van a ganar por dinero pero van a ganar recientemente vendiendo otro tipo de cosas no en un periodismo tradicional entonces no nos engañemos no miremos las fotos de hoy de tan cerca de este país que tenga tal grupo alrededor del mundo tienen que tener una persona un poco mayor la dinámica el periodista lo sabe es negativa para el periodismo y para muchas otras cosas yo cuando mencionaba de Chicago yo no creo que Chicago tenga alguna idea de que yo mencionaba free porque hay que ser en Chicago hay mucha gente yo creo que mucha gente en Chicago gente incluso que no es monetarista no, no se llamaba free mencionaba la gente que efectivamente había avanzado este tema desde un punto de vista más liberal y había encontrado aún en el caso liberal que simplemente no podían mirar para los lados porque el mercado no te aseguraba que eso absorbiera y lo mismo en la escuela que suponga estudiamos mucho más que yo hay textos muy planos en donde los todos está debatido porque va en contra de tu ideología pero es muy claro con una mente abierta que dice no podes descargar es muy simple ¿Trump te parece que es un tipo antiliberal? lo que pasa el problema es que todo el mundo piensa que es antiliberal es como el comorismo es como el comorismo es como el real no es moral pero Trump en el medio de la campaña decía yo no puedo dejar no voy a dejar gente que se muere en la calle y ese es todo el mundo o sea a un tipo como Friedland que es liberal pero no tonto es un tipo muy sagaz se da cuenta de que no puede tolerar gente que se muere en la calle y no le puede decir el pobre pero no tuviste las oportunidades porque de hecho no eres tú pero no tuviste las oportunidades hacia el derecho a derecho negativo que se llama la libertad nadie te nadie te nadie evitó que fueras pobre ¿no? que fueras rico entonces no tuviste las oportunidades y fracasaste no es mi problema eso no existe en ningún lugar de mundo existe el caso chileno el caso chileno es un buen caso de un sistema que estaba basado en la versión naif de la economía de mercado y fracasó rotundamente y ha tenido al menos dos parches incluyendo una donde introducen una jubilación universal dos comisiones se abandonan y la primera la primera reforma que fue la mejor introdujo cambió el sistema para frenar en vez de para reforzar dos o dos pilares en particular el pilar organizal es simplemente que le dieron la reforma de este sistema nosotros no llegamos a eso aunque habríamos sido inevitable de eso si no hubiéramos expropiado mayor temporaneamente el sistema hubiéramos llegado a eso porque bueno, no es fácil mira, porque el mercado se ha resultado marcado el 43% de los que por... ...que chile y por... ...el 30% laboral y el 43% rico que era el único que no querías que aportara, pero esos ticos ahorraron por otro lado. Entonces, ¿qué vas a hacer con el 40 y el 57% pobre? Y vas a decir, bueno, si los muchachos no ahorraron. Es como si un bisman que se encontrara a los viejos pidiendo a la calle y dijera, lo siento, mamá, porque me ahorraste.